El otro punto fundamental es que pueden empezar a recogerse los bolsillos aquí en Europa y podemos empezar a pensar que va a venir un rejón importante alrededor de la defensa. Miren, si países como España veían muy complicado llegar al 2%, lo que Trump está empezando a impulsar, y ahora empezamos a entender el mensaje de Trump, de voy a apoyar a la OTAN, voy a apoyar a la OTAN, viene con lo que dice Financial Times. Los miembros europeos de la OTAN discuten el objetivo del 3%, ya no del 2%, al que ahora van a ver en un informe de la OTAN, no llegan, gran parte de los países. Discuten el objetivo del 3% para el gasto en defensa, 3% del PIB. El aumento del gasto militar, dice FT, podría acordarse en la cumbre del próximo año intensificando la presión sobre los presupuestos nacionales. ¿Qué significa? Se aprueba el año que viene, presupuesto es gran parte, menos España, que tiene la suerte de no tenerse aprobado para este tema, poniendo en la fotografía que tienen que hacer un esfuerzo del 3% cuando el presupuesto ya está prácticamente definido. Y si no, Donald Trump, que llega al 20%, empezará a decir, oiga, si hemos elevado el objetivo del 2 al 3% para que ustedes puedan defenderse y tengan capacidades de defensa, ¿por qué lo tienen en...? Miren los gráficos de la OTAN, alrededor, en el último informe, de cómo está este escenario que se está planteando. Otan, Europa y Canadá, gasto en defensa, el movimiento para 2024 que ven ahí en previsión, en forecast, en expectativa, en un movimiento arriba importante, es momento de recordar el inicio de la gráfica, 2012, 2013, 2014, movimiento en negativo, lo ven aquí, pum, 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 movimiento luego prácticamente plano con ese movimiento alrededor del 4%, movimiento del 13,9% arriba, marcado por los países de la OTAN. ¿Cuántos países al menos han llegado al 2%? Se espera que en 2024 hayan llegado 23, sobre todo con la fotografía de estar en el entorno de, o por debajo de, el 10. Es decir, se espera que este 2023, que todavía está confirmándose, hayan llegado al menos al entorno de los 10. Se espera que en el 24 hayamos llegado a 23. Miren la siguiente gráfica, alrededor de lo que se le está pidiendo, sobre todo por parte de Estados Unidos, al conjunto europeo. Estos países de aquí están en un lío importante con Donald Trump. Está España, que la van a ver enseguida marcando la foto como la del paro, al final, a la cola, y Italia. Miren la siguiente gráfica, luego sí que hay países que ya están arriba. Bueno, vayamos al anterior, perdón, perdón. Vayamos al anterior, aquí, Estados Unidos. Está ahí, marcando el camino del, cerca del 3,5% del Producto Interior Bruto dedicado a defensa. Lo ven aquí, mírenlo aquí, Estados Unidos. En ese escenario llega la siguiente gráfica, que es la que marca la vergüenza de una serie de países. Empecemos por el que más vergüenza tiene que pasar, España. 1,28% del Producto Interior Bruto, sobre la previsión del 2%. Pero, como hemos vivido en que hay que ser pacifistas en el sentido, no armas, no armas, no armas, no armas, no armas. Iban los militares a una feria de empleo juvenil y le decían, fuera de aquí, aquella alcaldesa de Barcelona, por ejemplo, Colau. 1,28% España, con lo que España, Eslovenia, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Trudeau, Italia, Portugal, Croacia, todos estos, por debajo del 2%, le va a venir un meneo importante a la hora de tener que acoplar cuentas a tener al menos el 2%. Pero, si lo que se está planteando es la subida al 3%, solo 1, 2, 3 y 4 países lo cumplen Polonia, Estonia, Estados Unidos, Letonia y Grecia, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta Grecia, el corte. A partir de ahí, Lituania muy cerca, Finlandia razonablemente cerca, Dinamarca, bueno, Reino Unido, Rumanía, es decir, todos, 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 todos. Solo hay 5 miembros de la OTAN que pudieran cumplir lo que todo parece indicar que va a ser el siguiente objetivo de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que significaría un movimiento presupuestario a la hora de hacer el típico movimiento gráfica de mantequillas y tanques, tanques. Porque no va a haber manera de acoplar el presupuesto y de sacar, por ejemplo España, un 1,70%, un 1,72% del presupuesto del PIB español a defensa. Ahora, miren la otra cara de la moneda, 2024 además es expectativa, frente a 2014. La expectativa o el cambio es, para que todos estos países pasen al entorno del 3%, aquí, ¿cuánto dinero hay que mover en este escenario? ¿Y quiénes son los grandes favorecidos? Tales, By Systems, Rain Metal, ¿qué han hecho en el último tiempo? Volar en bolsa. ¿Por qué? Si todos estos tienen que gastarse hasta el nivel de meterse en el 3%, hasta aquí, estos son cientos de miles de millones. Cientos de miles de millones. De tal manera que, decisión de la OTAN fundamental, alrededor de si cambia el objetivo del 2% al 3%, porque el movimiento, el negocio, el business, ¿cómo se va a meter? ¿Cómo se va a mover alrededor de que todos estos países compren, compren, compren y compren armas? Va a ser fundamental. Hemos pasado de mantequilla, de sistema de bienestar social, a sistema de seguridad. Y en el sistema de seguridad, el modelo de empresa que está aprovechada o que saca beneficio en ese entorno es completamente distinto. A partir de ahí...